Y volvemos con más del QD Show en el sector Realidad Perdida. La temperatura bajó, hace frío en la ciudad de La Paz y es el momento ideal para el sector Realidad Perdida. Comenzamos y muchas gracias realmente por mandar tanto mensajito al QD Show con sugerencias de temas que Silvia siempre los investiga a todos porque hoy un tema esperado por todos ustedes. Sí, hoy vamos a hablar del tema que viene a ser la conspiración Pegasus, Operación Pegasus, que tiene de todo. Este tema lo hemos estado esperando más o menos como que un mes. Hablábamos de esto cuando estábamos hablando de los viajeros en el tiempo, de los crononautas y es súper interesante, ¿no? Porque viene como que la yapa después de toda esta entrega. Cuando estábamos hablando de los crononautas, hemos dicho que los viajes en el tiempo, si bien teóricamente eran factibles, pues prácticamente no. ¿Por qué? Porque deberíamos tener la velocidad de la luz. Hasta el momento no la podemos llegar a alcanzar. En caso de que la alcanzáramos, tendríamos que tener el combustible permanente necesario para mantener continuo esa velocidad y la nave espacial o la nave en general para poder viajar, cosa que tampoco tenemos. Dijimos que la otra posibilidad era tener justamente un agujero de gusano que nos llevaría prácticamente como una especie de portal de un lugar A, un lugar B, que son cosas, son teorías, obviamente, pero que hasta el momento tampoco hemos encontrado ningún agujero de gusano. Entonces, esa noche, después de realidad perdida, como que todos se durmieron y dijeron, bueno, ya nunca viajaremos en el tiempo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo te digo que parece, porque hay tres testigos que lo aseguran, ¿ya?, que Estados Unidos no solo tendría ya la posibilidad de viajar en el tiempo, sino que ellos estarían utilizando este tipo de tecnología para militarizar los viajes en el tiempo. ¡Wow! Entonces estaríamos hablando que Estados Unidos ya hubiera realizado viajes en el tiempo. Sí, y no recién, estaríamos hablando, porque estos testigos lo aseguran, de que Estados Unidos tendría esta tecnología desde 1960 o 1970. A ver, si tomamos la teoría de Pegasus como tal, todo lo que nos mostraste de los viajeros en el tiempo en las películas de Chaplin... Podrían ser real. Podrían ser real que han hecho el intento de viajar en el tiempo y... Y que lo han logrado. Lo han logrado. Exacto. Mira, te voy a contar muchas cosas porque esto realmente es impresionante. Todo esto pasa justamente e inicia una vez que muere Tesla, el gran inventor, ¿no? Parece que una vez que muere Tesla, la CIA va a sus oficinas, a su casa, y empieza a secuestrar un montón de información de toda la investigación que había realizado Tesla. En este momento, ellos se dan cuenta que Tesla estaba realizando investigaciones sobre la energía continua. Ya. Una energía que se expande por sí sola sin necesitar ningún tipo de soporte en el vacío del universo. Y Tesla habría estado trabajando en diferentes ecuaciones y en diferentes equipos que a él le permitieran no solamente viajar en el tiempo, sino prácticamente desplazarse de un lugar A a un lugar B, que sería la famosa teletransportación. Gracias al proyecto Pegasus, según lo que dicen, los Estados Unidos podrían viajar en el tiempo, efectivamente, pero también podrían teletransportarse de un punto A a un punto B, no solamente en el planeta Tierra, sino a cualquier planeta dentro de nuestro sistema solar. Hay un rumor, bueno, es una teoría también que se menciona que Tesla sí logró hacerlo, que viajó de un punto A a un punto B, que logró hacer la máquina y que esa máquina se perdió. Eso es un rumor que pasa en miles de películas. Pero también los viajeros de lugar a otro lugar, también se puede mostrar un poquito de la película. Si viste la película Tomorrowland, se ve esos cambios de lugares en un instante que puedes viajar en cualquier momento. Pero es increíble lo que estás diciendo. Es increíble, porque estaríamos hablando justamente de esto. Nosotros en nuestra imaginación pensamos que Estados Unidos en este momento está haciendo todo lo posible por viajar en el tiempo. No, señores. Estados Unidos, algunos dicen que incluso Inglaterra y el Vaticano dicen, pero no sabemos, dicen que tendrían cronovisores. ¿Qué son los cronovisores? Los cronovisores son aparatos que se habrían desarrollado en el Proyecto Pegasus que te muestran diferentes fotogramas, ya sean de sucesos en el pasado o en el futuro. Es como una especie de captura del espacio-tiempo donde una persona puede entrar y de esa manera poder desplazarse. El Proyecto Pegasus prácticamente habría desarrollado primero el cronovisor, luego la máquina de viajes en el tiempo o esta modalidad, y luego la máquina de teletransportación. Todo esto surge porque la CIA, una vez que le robó las investigaciones a Tesla, después de que esto sucedió, se fundó el DARPA, que es un departamento de defensa especializado. El DARPA se encarga de desarrollar diferente tecnología, pero para uso netamente militar. En Estados Unidos existe lo que le llaman los famosos presupuestos negros, que es una cantidad de dinero X, ya que nadie sabe a dónde va, pero a algún lado va. Entonces muchos dicen que estas millonadas de dinero van directamente al DARPA. Ahora, ¿qué es lo terrible de acá? No es que ellos estén viajando en el tiempo solamente para ver y listo, ahí murió. No, lo que ellos están haciendo es lo que te dije al inicio, están militarizando el tiempo. Existen rumores de que, y esto lo vamos a hablar ya en el siguiente bloque, de que existen personas que son crononautas justamente, que habrían viajado al futuro y habían detectado posibles líderes, entre ellos Barack Obama, ya, supuestamente existe una historia de una de estas personas, que es justamente el señor Andrew Baciago, ya, que dice que él mismo viajó junto a otros compañeros al futuro y vio cómo Barack Obama era seleccionado para ser el próximo presidente de los Estados Unidos en las gestiones de 2018 a 2012. Ellos habrían vuelto a un punto A y habrían dicho a la mamá de Barack Obama que su hijo iba a ser el próximo presidente. De esa manera, llevaron a la mamá y a Barack Obama a Hawái y ahí empezaron a realizar su carrera política, empezaron a hacerle una nueva carrera política. Y ahora, bueno, es lo que es. Tanto así, llegó a ser tan fuerte este rumor que la Casa Blanca, en un comunicado oficial, tuvo que negar que esto había pasado, porque muchos decían incluso que Barack Obama había sido parte del proyecto Pegasus y habría sido crononauta también. Pero, como te digo, tan fuerte era este rumor que la Casa Blanca sacó un comunicado desmintiendo todo esto. Después de la pausa, vamos a mostrarles más material de Realidad Pérdida. No se separen, no se paren de sus asientos. Tan solo un cachito vamos a separarnos. Porque después de la pausa, volvemos con más del Q de Show. Y volvemos con más del Q de Show en Realidad Pérdida. Lo prometido es deuda. Continuamos con más de Realidad Pérdida y continuamos hablando del proyecto Pegasus. Exacto. Existen tres personas que dicen haber sido parte del proyecto Pegasus. Ellos mismos se autodenominan crononautas y hablan de sus experiencias. Desde la capacitación que ellos tuvieron desde muy niños. Porque dicen que el proyecto Pegasus, y esto era lo más escandaloso, no reclutaba militares ya mayores. Reclutaba niños. Y justamente el DARPA, que es el departamento que organiza todo esto, dio cinco razones para utilizar a niños en los viajes, en el tiempo y en las teletransportaciones. Ellos decían que los niños, bueno, que querían ver justamente cómo esto hacía que reaccionen los cuerpos y las mentes de los niños. O sea, ese era su primer por qué. Luego dijeron, básicamente, que los hologramas, los fotogramas de los que te hablaba, eran tan pequeños, ya, esa captura de espacio-tiempo, era tan pequeña, que si entraba un hombre mayor, prácticamente todo eso explotaba. Entonces, sí o sí necesitaban que alguien de pequeño, o sea, que alguien de menor tamaño, entre a esto. Y por eso utilizaban también a los niños para viajar en el tiempo. Otra razón de la que hablaban los del DARPA, era que decían que los niños, al ser niños, pues no habían vivido tanto. Entonces, prestaban mucha más atención a pequeños detalles que cuando uno es adulto, pues ya ni los notan, ¿no? Entonces, dijeron, realmente los niños los necesitamos porque ellos capturan absolutamente todo. Los del DARPA también dijeron, perfecto, los vamos a utilizar en dos cosas a estos niños prodigio, ¿no? Los vamos a utilizar para viajar en el tiempo, para que sean crononautas, y cuando crezcan, posteriormente, los vamos a utilizar también para viajes y misiones de la NASA. O sea, como que tenían ya una carrera totalmente asegurada. La quinta razón que ellos daban para utilizar niños en este proyecto, era justamente que, increíblemente, cuando utilizaban personas mayores, o sea, aparte de que esto podría explotar, las personas mayores que lograron viajar en el tiempo y ser teletransportadas, volvían meramente locas. O sea, las personas mayores que pasaban esto se volvían completamente locas. Pero con los niños eso no pasaba, como que eran, estaban tan frescas sus mentecitas, ¿no? Que lograban procesarlo y no tenían ningún daño en la psiquis. Entonces, por eso, el proyecto Pegasus solamente reclutaba niños. En este caso, hablaríamos de un niño, ¿ya? Que su nombre sería Michael, ¿ya? Que él dice que viajó por primera vez en el tiempo, en 1976, cuando él más o menos tenía 9, 10 años. Ahora, ¿qué es lo interesante de acá? La esposa de él escribió un libro sobre las experiencias que Michael habría tenido dentro del proyecto Pegasus. Y acá empezamos con el primer desglose del proyecto. El proyecto Pegasus no habría tenido como fin únicamente las tres cosas que te dije antes, sino también tendría como un cuarto objetivo el hecho de formar una civilización en Marte. La esposa de Michael narra en su libro todas las experiencias que su esposo ha tenido en los años 1970, ¿no? Yendo a Marte como parte de un cuerpo de seres humanos colonizadores. Y ella en este libro da un detalle súper importante. Dice que en estas expediciones existían dos tipos de seres humanos que iban, los temporales y los permanentes. Ella se refiere a los seres humanos temporales, aquellos políticos, más que todo presidentes de Estados Unidos, que viajaban y se teletransportaban hasta Marte, se quedaban ahí un tiempito, y volvían a su punto de origen. Es decir, si es que Barack Obama iba en 2010, iba a Marte, se quedaba ahí un tiempito, y volvía a su mismo 2010 para completar su destino. Ahora, hablamos de los seres humanos permanentes. Ella dice que su esposo era un ser humano que se quedaba ahí de manera permanente, entre comillas. ¿Qué es lo que pasa? Los militares que iban a colonizar Marte, según ella, se quedaban ahí 20 años. Digamos, según lo que Michael relata, partió de acá en 1976, regresó, o sea, terminó su misión en 1996, y una vez que terminó su misión, no regresó al 1996, regresó a 1976 para continuar su vida tal cual él la había dejado, y seguir completando su destino. ¿Te das cuenta de esa diferencia? Me ubico en lo que me estás diciendo. Entonces, volvía más hasta con la edad que tenían en el 76. Claro, como si nunca se hubiera ido. Tal cual, como si nunca se hubiera ido. Pero recordaban todo. Pero algunos recordaban todo, otros ya no recordaban nada. Eran cosas, según el fin que las autoridades superiores te dieran, podrías o no podrías recordar nada, ¿no? Eso ya era el azar, ¿no? Increíble. Ese es un desglose. Ese es un desglose de la colonización en Marte. Acá viene una experiencia increíble. En los años 1900, no, perdón, en los años 2000, en los primeros 2000, estaba un programa al aire en Estados Unidos, una persona muy importante de la NASA, estaba en una entrevista, y de pronto entró una llamada telefónica de una señora que se llamó Jackie. Ella misma se llamó Jackie. Y dice, miren, yo soy una observadora, yo trabajo en NASA, y quiero decirles que hace tres meses, cuando yo estaba justamente revisando una de las máquinas que ellos mandan a explorar, yo vi, dice, con mis propios ojos, como dos seres humanos fueron hasta el aparato y limpiaron el lente. Yo se lo dije a usted, y le dijo al señor, y usted hasta ahora no me ha dado una explicación. Dígame qué está pasando, y se cortó la llamada. ¡Ufa! Pero pasó eso, te das cuenta, la impresión de esta señora al ver cómo los dos seres humanos iban a limpiar el lente y luego se desaparecían, realmente algo pasa en Marte. Según el proyecto Pegasus, si todo esto fuera cierto, ya habría vida humana en Marte. Y no solamente vida humana que está yendo a conquistar Marte, sino habría vida humana que está interactuando con otros humanoides en Marte y con criaturas también que existen ya en Marte. Y justamente acá tenemos un video súper interesante de Andrew Baciago que habla de cómo él también fue una exploración en Marte y habla de qué tipo de humanoides existen ahí, así que vamos a verlo. There are three principal typologies of Martian and Humanoid as distinguished from just primate, but what would we even consider humanoid? Homo Martis Terris, meaning Earthman on Mars. La primera tipología se le podría denominar un hombre humano en Marte. You see Earthman on Mars, Homo Martis Terris. Sí, Homo Martis Terris. Homo Martis Martis. Homo Martis Martis. Which are smaller than this image from a famous film. Claro, donde más o menos tiene un parecido al personaje de esta famosa película. But basically resemble this type of creature. Sometimes with antennas from the forehead. Hence the understanding on Earth of what a Martian looks like. There's also a humanoid species that looks like a cross between an Earthling, a great E.T. and a primate like a lemur. See? Yeah. Human and great E.T. is fine. Yeah, sí, la otra forma es prácticamente algo como nosotros conocemos muy bien a los grises acá en la Tierra. I had seen three of the first type on Earth when they were leaving our planet. They were a three of the first topology when they were leaving our planet Earth. Es bueno mostrarte este video porque justamente la persona que ustedes veían en sus pantallas es Andrew Baciago, ya, que es el mayor exponente, digamos, del programa Pegasus. Es el que más información ha dado sobre este proyecto porque él dice que en 1967, cuando él tenía seis o siete años, lo reclutaron porque su papá era el promotor del proyecto Pegasus. O sea, como que él directamente fue reclutado a participar acá. Él dice que habría viajado a Marte más de 40 oportunidades y que habría realizado más de 60 viajes en el tiempo. Wow. Él habría ido, según lo que relata, a ver la crucifixión de Cristo. Habría ido a ver la firma del Acta de Independencia de Estados Unidos. Habría conocido a Washington. Habría conocido a Benjamin Franklin y un montón de cosas más. Tuvo misiones especiales. Fue hasta el año 2045 a recoger, como en Terminator más o menos, a recoger un disco duro donde había muchísima información de lo que iba a pasar en el futuro. Y la tuvo que llevar nuevamente al pasado. Habla de las criaturas que existen en Marte. Dice que existen criaturas mitad humano, mitad animal. Habla de una mujer, justamente mitad mujer y mitad escorpión. Algo súper interesante porque recordemos, no se los dije, pero en Egipto existe justamente en los jeroglíficos, ya, figuras. Mitad humana y mitad escorpión. ¿Cómo pasó eso? Este tema da para largo. Da para largo y realmente este es el inicio del Proyecto Pegasus. Exacto, porque él también fue el que dijo que Barack Obama había sido un crononauta y él mismo también dijo que Barack Obama, igual que George Bush, habrían sido elegidos ya para ser presidentes de Estados Unidos. Ojo que cuando hablamos de militarización, hablamos de que escogen a líderes para promoverlos. Pero también estamos hablando de que ven en el futuro quienes no van a estar a favor de ellos y los asesinan. Gracias. 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 Gracias.